... Una nueva forma de delincuencia se ha colado en nuestras vidas. Llega a todas partes y las víctimas somos todos. Se mueve en los bajos fondos de Internet. Ataca cada día a un millón de personas. En Internet hay lobos y corderos y que si no eres lobo eres cordero. Es muy difícil estar seguro en Internet 100%. Actualmente decimos que la ciberdelincuencia ha adoptado un modelo empresarial del delito. Es una cadena que está perfectamente engranada y que está generando, me atrevería a decir, miles de millones de euros al año. Puede haber atacantes en China y pueden estar lejísimos. Da igual donde estén, si es en Ucrania, es en China o es en Rusia. Da exactamente lo mismo. Todos están a un mal clic de distancia. ¡Adiós! 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 Ciudadanos del mundo, la estabilidad de nuestros sistemas informáticos se ve amenazada por una oleada de malware silencioso que nos está invadiendo sin que apenas nos demos cuenta. La cantidad de nuevo malware se ha disparado. Así de los dos millones de ejemplares detectados por Panda Labs en 2006, hemos pasado a los 60 millones de malware en circulación a finales de 2010. Cada mes aparecen más de un millón de nuevas amenazas. Ahora es mucho más silencioso, más sofisticado, más peligroso. Funcionan como una industria, como un sector. Hay alguien que se encarga de hacer el desarrollo del software. Otros que son los distribuidores, que son los que infectan a la gente. Y igual roban información. Estos que roban información a su vez se la revenden a otros grupos que están especializados en lavar dinero, en poder conseguir el dinero finalmente y llevárselo sin que la ley les pueda perseguir. Y funcionan de una forma muy, muy profesional. Los hackers, antes movidos por la fama, tienen ahora una motivación diferente. Tu dinero. Existe toda una industria que los financia y los impulsa y que está ocasionando grandes pérdidas en todo el mundo. Puede que no las veas, pero miles de amenazas silenciosas aparecen cada día. ¡Nos están invadiendo! Necesitamos de tu colaboración. ¡Arístame! Hace 14 años estábamos detectando 100 nuevos virus al día y nos parecía ya una barbaridad. 2012 ha acabado con 74.000 diarios. La cantidad es brutal. En realidad, el uso de Internet, el uso de las nuevas tecnologías, no es más que la utilización de un tipo de herramienta diferente para cometer los distintos tipos de delitos. Son delitos basados y orientados en la búsqueda de dinero, de un bien patrimonial, de una defraudación, del ánimo de lucro de cualquier delincuente. Si pueden hacer dinero robándote tus credenciales bancarias, perfecto. Si pueden hacer dinero vendiendo fotografías tuyas personales a una web de contenido adulto, perfecto. Si pueden extorsionarte porque tienen material comprometido tuyo, pues perfecto. Yo me llamo Chema Alonso, aunque en Internet me conocen como el maligno, soy lo que la gente conoce como un hacker ético. Es decir, una persona que está pensando todo el día cómo romper la seguridad de los sistemas informáticos con el único objetivo de poder solucionar los problemas que descubramos. La manera más fácil de coger un virus o un software malicioso en tu ordenador es, simple y llanamente, navegando por una página web. Hoy en día hablamos de kits de explotación, que no son nada más que herramientas para los criminales, que les va a permitir infectar miles y miles y miles de páginas web normales, páginas de floristería, de tiendas de barrio, de inmobiliarias, de periódicos, etc. Pues simplemente visitando la página de la floristería o visitando un periódico podrías quedar infectado. Las mafias de la era digital ya no reclutan a sus secuaces en el mundo de la AMPA. Pueden convertirnos a todos nosotros en cómplices involuntarios de sus delitos. Infectan decenas de miles, incluso millones de ordenadores y forman redes inmensas que controlan de forma remota. Es lo que en seguridad informática se llama una botnet. Hoy en día las botnets suponen la masificación del delito dentro de la ciudadanía. Porque como tienen mucha capilaridad llegan a cualquier rincón. Hemos visto casos de botnets que han infectado a ordenadores de ministerios, ordenadores de grandes organizaciones, pero fundamentalmente a casas de particulares. Por eso se dice que uno de cada dos ordenadores está infectado, gracias a la capilaridad que tienen las botnets. Están usando tu ordenador y tu conexión a internet, sin que tú lo sepas, cometiendo delitos. ¿Qué delitos van a cometer desde mi ordenador? Cualquiera. El delincuente maneja los hilos desde un ordenador maestro. Una simple orden y su ejército de zombies roba información, ataca empresas o manda campañas masivas de publicidad. Esto es lo que hacía Mariposa, la mayor botnet de la historia. Trece millones de ordenadores al servicio de un grupo delictivo español, llamado Días de Pesadilla. Su proveedor, el padre del virus, era un hacker esloveno. En su día él estaba, él era objetivo de una investigación del FBI, y en aquel momento se desconocía realmente toda la repercusión de lo que había fabricado, la gente a la que había distribuido este software malicioso, y el uso que se estaba haciendo en el mismo. El esloveno que desarrollaba el software tenía su propia página web donde se anunciaba, como si fuera muy legal. Nos decía claramente, mira, con esto vas a poder hacer una red de bots, vas a poder controlar los ordenadores, robar información y lanzar ataques. Incluso si navegabas un poco más, podías ver los precios. Tenía los precios listados ahí en público, para proyectos más específicos, contratad conmigo y ya pues llegamos a un acuerdo. Su producto también circulaba en el mercado negro de internet. Allí lo compraron los españoles de Días de Pesadilla por un poco más de mil euros. Es toda la inversión que necesitaron. Compraron el software para hacer esta red de bots, comenzaron a infectar a gente, comenzaron a robar información, comenzaron y funcionaban normalmente. Hacían dinero fácil hasta que una compañía canadiense de seguridad, Defense Intelligence, dio la voz de alarma. Alguien en España podía estar detrás de la nueva versión de un virus llamado Butterfly. El primer indicio y el más lógico es que la variante del virus utilizado había cambiado de Butterfly a Mariposa, que es un nombre, como todos sabéis, muy español. Además de eso, todos los comandos de ejecución del virus estaban en castellano. Había expresiones desde Veta el infierno allá o Trinca esto, con lo cual era un español muy coloquial y hacía pensar que los administradores estuviesen aquí en España. Los canadienses piden ayuda a la compañía española Panda y crean un grupo de trabajo internacional para acabar con mariposa. Encuentran una muestra del virus. Lo analizan, lo diseccionan, estudian sus capacidades y cuando saben cómo funciona, preparan el golpe maestro. Lo siguiente que queremos hacer es una cosa que tiene un nombre muy raro, que se llama SINGHOL, que básicamente es, todos estos ordenadores que estaban infectados se comunicaban con un ordenador central, digamos, con un ordenador central que podía estar en diferentes lugares. Nosotros lo que queríamos hacer era ponernos en medio y todas esas comunicaciones que nunca les llegaran a ellos, que nos llegaran a nosotros. Esperábamos recibir unas pocas miles de conexiones, cual no fue nuestra sorpresa cuando empezamos a recibir millones de conexiones de todo el mundo. No nos lo podíamos creer. 13 millones de ordenadores infectados en 190 países. Mariposa había robado los datos de 800.000 personas, agencias gubernamentales, universidades y empresas. Entre sus víctimas estaban más de la mitad de las mil compañías más grandes del mundo. En este caso concreto el planteamiento que hicimos fue, bueno, no solo queremos desactivar la red, sino que queremos saber quién es el que la está administrando, quién es el que está dando órdenes a estos ordenadores y en último lugar, si es posible, que así lo fue, identificar a la persona que ha programado este virus, que es la que ha elaborado todo este tipo de malware. El objetivo era casi imposible. El jefe de la organización utilizaba redes anónimas para evitar que le siguieran la pista. Hasta que un día comete el fallo que todos esperaban. En uno de los intentos que está tratando de volver a coger el control de su red de bots, comete el error de no activar esta red anónima, con lo cual queda registrado que se ha conectado desde su casa. La operación puede salir del mundo digital. El ordenador del jefe está localizado y también su base de operaciones. La Guardia Civil le detuvo en Balmaseda, Vizcaya, y poco después cayeron también sus dos cómplices de Díaz de Pesadilla. Es uno de los mayores logros a nivel internacional porque fuimos capaces de identificar a las personas que la estaban manejando, que en este caso concreto estaban aquí en España, y solo todo a raíz de la detención de ellos, tratar de localizar, y así lo conseguimos, a la persona que había creado ese virus, que era el auténtico cerebro de la red mariposa. Lo más inquietante es que con mil euros y unos escasos conocimientos informáticos, Díaz de Pesadilla fabricó un arma de delinquir perfecta. Lo que a continuación vamos a simular es cómo se puede acceder de forma remota a un equipo de una víctima por parte de una tercera persona, en este caso un atacante. El ordenador de la izquierda, que simularía ser el atacante, y el equipo de la derecha, que simularía ser el de la víctima. El atacante lo que va a hacer es generar un correo electrónico que va a tener un contenido atractivo para la víctima, que va a contener un software malicioso, lo que va a posibilitar al atacante el acceso al ordenador. Una vez que lo recibe la víctima, lo que hace es descargarlo, ejecutarlo, doble clic. Generaría un error, error típico, el archivo está corrupto, aceptaríamos el mensaje. Lo que ha pasado realmente, como podemos ver otra vez en el equipo de la izquierda, es que nos ha aparecido el equipo de la víctima y tendríamos acceso a él. Un ejemplo, esta herramienta da la posibilidad o la capacidad de poder realizar una captura de escritorio del equipo de la víctima. Aquí tendríamos, por ejemplo, toda la estructura de directorios o de carpetas que tiene la víctima. El atacante iría hacia sus documentos y aparecería dos archivos que son bastante interesantes, que son una fotografía que se llama familia y otro que pone mis datos bancarios. Evidentemente el jugoso es mis datos bancarios. Simplemente con un clic y botón derecho se descargaría, abriríamos la carpeta nuestra ya en el equipo del atacante, este fichero, que como podemos comprobar es exactamente el mismo. Aquí veríamos cuenta corriente, banco, usuario, etc. Cuenta corriente, banco, usuario, etc. El atacante tendría acceso a todo lo que es la vida de esa persona. El crimen organizado del siglo XXI se mueve en el lado oscuro de Internet. Un submundo desconocido y peligroso, donde habitan las redes del cibercrimen. Hay mucha gente que se piensa que todo lo que está en Internet lo vamos a encontrar buscando en Google y esto es todo lo contrario. La parte de Internet que es accesible a todo el público puede ser alrededor de un 20% todo el volumen que hay en Internet. ¿Qué es el resto? Lo que se conoce como Internet profunda o Deep Web. Un mercado negro alrededor del cual se compra, se vende y se comercia con todo, con listas de correos, con datos personales, con malware, con kits de troyanos, con tarjetas de crédito robadas y clonadas. Los servicios más especializados se ofrecen en foros restringidos de la red. Un club selecto al que solo se accede con invitación. Hay que acreditarse entre la comunidad como alguien que tiene una trayectoria en este mundo delictivo, que tiene cierta experiencia, para poder entrar dentro y establecer contacto. Estos son crecieras de acceso a banca electrónica. Por supuesto, no tienen tarjetas caducadas o inactivas. Y si alguna de las informaciones que te mandan, en el templo entre que ellos la tienen y a ti te llega, el banco la bloquea o entra una de esta negra, te la cambian sin costa adicional. Y si quieres hacer un ataque de denegación de servicios, basta con alquilar una red de ordenadores zombies. Ordenarles que visiten a la vez una página web y el servidor se colapsará. Rivals, haters, o whatever the reason is, or who, they are to go down. Well, you, my friend, you've came to the right place. If you want your business competitors to go down, well, they can. If you want your rivals to go offline, well, they will. Como podéis ver, es un anuncio totalmente como si fuese una compañía legítima. El problema es que no lo es. Y lo que están ofertando ellos es una actividad delictiva que, lógicamente, tanto para la persona que la contrate como para que la realice, que son ellos mismos, pues puede tener consecuencias penales. Prices may depend on how huge the website is or how protected it is. Los precios varían entre 10 o 50 dólares por hora de negación del servicio en función de la dificultad técnica que tenga el sitio web que se desea atacar. Policías y ladrones juegan en un escenario del delito muy poco convencional. El ciberespacio no conoce ley ni fronteras. Se ha convertido en el refugio seguro de los piratas informáticos. Y una de las particularidades es posiblemente el anonimato o la dificultad de identificación y localización del delincuente porque puede estar muy cerca de nosotros o a la otra punta del globo terráqueo. Si quieren igualar la carrera, los gobiernos tienen que superar sus diferencias y cumplir el objetivo que hace más de una década definió el Convenio de Budapest. Aplicar una política penal común para proteger a la sociedad del cibercrimen. Es fundamental, si queremos trabajar juntos, hablar un idioma común. Si, por ejemplo, estamos investigando un delito, que parte se ha cometido en España, parte se ha cometido en Francia y parte se ha cometido, por ejemplo, en Ucrania o en un país asiático, pues es muy importante que hablemos de hechos que están tipificados como delitos en todos los ordenamientos jurídicos que entran en juego porque esa es la forma de que efectivamente puedan entrar en funcionamiento adecuadamente los instrumentos de cooperación internacional. Estamos hablando de delitos que se desarrollan en una dimensión mundial y en los que las evidencias electrónicas, que son en definitiva las pruebas del delito, las podemos tener en un servidor que está en Asia o en Estados Unidos. Y el problema es que este fenómeno criminal va muy deprisa. Entonces, lo deseable sería que todo este trabajo a nivel internacional evolucionara con la mayor rapidez posible. Aeropuerto de Barajas, enero de 2012. Aterriza en Madrid un médico canadiense que viene a cobrar 40 millones de euros del premio de la Lotería Nacional. Un agente de la Guardia Civil consigue captar estas imágenes. El hombre de la derecha es el médico. El de la izquierda, su estafador. El jefe en España de una banda internacional dedicada al timo de las cartas nigerianas. La peculiaridad de esta operación fue que se consiguió desentramar toda la organización enradicada en España, desde su base hasta su cúpula. También conseguimos desentrañar cómo se producían esas estafas y cómo era el origen y cómo conseguían ellos captar a este tipo de víctimas. Lanzan campañas masivas de spam en todo el mundo, salvo en el país, donde van a cometer la estafa, en este caso, España. En esos correos prometen a sus potenciales víctimas herencias imposibles o falsos premios de la lotería. Otras veces eligen selectivamente a un empresario extranjero y le ofrecen un negocio tentador. La denuncia de un ciudadano sudafricano víctima de esta banda había llevado a la Guardia Civil a intervenir varios teléfonos y correos electrónicos. Gracias a ello, nosotros pudimos comprobar y confirmar que se iba a producir otra nueva estafa. La víctima en este caso se trataba de un médico canadiense el cual iba a venir a España para recibir un cuantioso premio valorado en más de 40 millones de euros. El médico canadiense recibió en su ordenador un correo spam como este. En el cual se ven perfectamente como hay logos, como puede ser el de escudo del Reino de España, incluso el de loterías y apuestas del Estado. Le dicen que para ir agilizando una documentación tiene que ir pagando una serie de tasas, aranceles, como pueden ser tasas de exportación, tasas de pagos del Banco de España para poder sacar el dinero de aquí. Aquí concretamente tenemos un correo que recibió esta víctima canadiense de la estafa de la lotería, enviado por el jefe de la organización, aquí arriba la dirección de su correo, y en la que le aporta una dirección de una cuenta corriente, la misma cuenta facilitada a otras víctimas también por la propia organización. Por increíble que parezca, los estafadores le convencen de que va a cobrar su premio, cuando ni siquiera ha jugado a la lotería nacional. Durante meses le envían documentación falsa, y el médico canadiense empieza a soltar dinero, mucho dinero. Había pagado, antes de llegar a España, unos 4 millones de dólares, con lo cual esta persona ya entra en lo que es un ciclo, que ya, de alguna forma, no puede dar marcha atrás. Suele decirse que el crimen perfecto no existe, y este tampoco lo fue. El jefe de la banda se puso en contacto con su víctima, sin saber que la Guardia Civil tenía el teléfono intervenido. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Que ya empezamos a poder, de alguna forma, adelantar algunos movimientos de la propia organización. Tenemos intervenido también un correo electrónico del jefe de la organización aquí en España. Pues podemos comprobar, efectivamente, como esta persona se intercambian los billetes de avión, de ida, de vuelta, de cuándo va a venir a España. Entonces, pues, ahí ya jugamos, que ya sabemos cuándo va a venir, en qué vuelo va a venir y qué día, qué día concreto. Nos da tiempo a la Guardia Civil a montar el Corponente Operativo Policial aquí en el aeropuerto de Barajas con el objetivo de poder controlar el encuentro. Oye, bravo, dirigiros a Terminal de Barajas. Terminal 1, llegadas. ¿Vale? Posible encuentro objetivo con su cuesta víctima. ¿Vale? Terminal 1 de Barajas. Llegadas. El vuelo y las 15.30. ¿Te divino? Podemos comprobar, efectivamente, cómo sale la víctima y es recogida por miembro de la organización. La montan en un coche de lujo y sale en dirección a un hotel también de lujo, aquí en la capital. El objetivo principal se ha quedado adentro. Nos estamos enfrentando a verdaderos profesionales de la estafa. O sea, su forma de vida es estafar a la gente. En este caso son unos maestros de la psicología porque ellos saben lo que tienen que decir porque saben qué es lo que tú quieres escuchar. Alfa para Bravo. M14, dirección Madrid. Es un vehículo de alta gama, color negro. Recibido. La Guardia Civil sigue de cerca a los timadores. Durante días han acompañado al médico canadiense a hacer turismo y le han paseado por Madrid para ganar su confianza antes de que llegue el momento crítico de la estafa. Cuando llega ese día le recogen en el hotel y le trasladan a un polígono industrial a las afueras de Madrid. El cruce gira a la derecha. Esta es la fase más importante de toda la trama de la estafa. Es cuando la víctima va a poder ver por primera vez el dinero que le han prometido los estafadores. En unos trasteros le está esperando el jefe de la banda mafiosa. Es el único miembro de la organización que conoce las claves de acceso a la supuesta bóveda de seguridad donde se encuentra el dinero. Una vez dentro se abre una puerta y se pueden observar dos baúles metálicos repletos de fajos de billetes de 100 dólares. Un fajo de ellos se lo enseñan a la víctima para que pueda comprobar que efectivamente es su dinero y que el dinero es real. Pero solo son de curso legal el primero y el último billete del fajo que le muestran. El resto es papel. Simple papel. La estafa está a punto de consumarse. Solo falta entregar a la víctima en un organismo oficial los supuestos documentos que garantizan la operación. El problema es que estos trámites se van a alargar unos cuantos días con lo cual le dicen que todo está correcto que se vaya a su país y que ya le ingresarán el dinero. La Guardia Civil conoce el modus operandi de los estafadores. Lleva meses grabando conversaciones como esta con una de las víctimas. La Guardia Civil el médico canadiense recibió una llamada muy parecida poco antes de que la Guardia Civil le enseñara esta imagen. La registró la Cámara de Seguridad de los Trasteros. Si solo el jefe de la banda conoce las claves de acceso quien está a su lado es el cabecilla de la organización. Le hemos reconocido le hemos visto y a partir de ese momento fue cuando empezamos el seguimiento policial de este jefe. Tuvimos suerte y fue justo que cogimos un día en el cual estaba realizando los pagos de los servicios prestados a la gente que le proporciona la documentación falsa a la gente que se encarga de la alta los teléfonos con identidades falsas e incluso a la gente que se dedica a alquilar los vehículos de alta gama también con documentación falsa y nos marcó los diferentes lugares los diferentes sitios en los cuales estaban los demás miembros de la organización. La Guardia Civil desarticuló la célula española de la banda pero el jefe el gran jefe siguió operando desde algún punto de África y nuestro médico regresó a su país sin premio de la lotería y con 4 millones de dólares menos en la cuenta corriente. segundo a segundo 24 horas al día los piratas informáticos lanzan sus ataques contra instalaciones empresas y ciudadanos de todo el mundo. Es un lucrativo negocio que les reporta cerca de 300.000 millones de euros anuales. ¿Por qué hay tantos ingenieros trabajando en el cibercrimen? Pues bueno, la pregunta es ¿realmente es un criminal alguien que hace el cañón de una pistola? La gente entendería que tú solo estás haciendo el cañón de una pistola. En el mundo del cibercrimen sucede más o menos lo mismo. Esa distribución de tareas ha generado una abstracción del delito. Es decir, al final el único que sabe todo el delito que se está cometiendo es el jefe de la banda. Pero los demás son meras piezas que están realizando su trabajo. Vino la policía a casa de buena mañana me picaron al timbre que era la policía subieron y me dijeron ¿sabes por qué estamos aquí? Ahí sí que de verdad te ves que dices ¿dónde he metido? No me he dado cuenta de que estaba metiéndome en un agujero sin salida. Casos como este llegan con frecuencia a los despachos de abogados especializados en delitos informáticos. Aunque este hombre salió absuelto en el juicio actuó como mulero en una estafa informática que se conoce como phishing. El vocablo phishing viene del inglés que significa pescar. En el delito de estafa hay varios elementos ¿no? Varias personas que intervienen en el primer lugar el estafador o phisher en segundo lugar la víctima y en tercer lugar el mulero. ¿Cómo funciona este tipo de estafa? El estafador suele crear una página web que simula una entidad bancaria y bueno cuando el usuario accede a esta página web creyendo que es la suya de su entidad bancaria introduce las claves de acceso a su banca online pero realmente estas claves no llegan a la verdadera página web del banco sino al estafador. Luego busca en internet alguien que pique el anzuelo y le preste su cuenta corriente para transferir el dinero que roba. Esos intermediarios son los muleros. ¿Cómo capta el mulero? A través de ofertas de empleo falsas por ejemplo es uno de los métodos alguien está buscando trabajo en internet y recibe una oferta de empleo en su cuenta de correo o simplemente la recibe directamente. Yo un día recibo un correo de un supuesto trabajo en el que se ofrecía un puesto vamos a decir de comercial de gestión la empresa se llamaba Get Assisted creo recordar y bueno entras en la página web aparentemente parece algo normal y bueno pues decidí interesarme por el trabajo. Indican que bueno tienes que darles el número de cuenta en el que te van a hacer una serie de ingresos que compre aviso y te dan pues el contacto de la persona a quien tienes que transferir el dinero. Yo estoy dando mi cuenta bancaria quiero decir en ningún momento te escondes de nada ¿no? Piensas que es algo algo normal. El mulero retira una cantidad en efectivo la envía a través de entidades de pago como MoneyGram o Western Union y se queda con una comisión del 5%. A partir de este momento se ha borrado el rastro del dinero. Fue el lunes justo a las 9 de la mañana cuando recibí una llamada del banco y me dijeron tú sabes de dónde te viene el dinero que te está llegando la cuenta y me dijeron pues que sepas que el dinero procede de una cuenta de la persona denunciado porque ese dinero se ha transferido de una manera digamos sin su consentimiento. Me estaban acusando de blanqueo de dinero y estafa informática y bueno pues esa noche la tuve que pasar en digamos en el calabozo y ahí realmente ves que dices ostras pues he tocado fondo ¿no? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿cómo me está pasando a mí? ¿cómo he podido caer en esto? La cabeza de Turco por así decirlo son los muleros y al final el procedimiento judicial se dirige contra ellos y normalmente los verdaderos estafadores quedan impunes. La dificultad para llegar al corazón de una organización criminal el complejo proceso tecnológico de las investigaciones y la diferente interpretación que puede tener un mismo delito son problemas que conoce muy bien la fiscalía especializada en criminalidad informática. El proceso legislativo el proceso de modificación de las normas es más lento que lo que avanzan las tecnologías entonces vamos un poco por detrás nosotros lo que intentamos es sentar criterios uniformes para garantizar que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos en cualquier punto del territorio del Estado y de esta forma asegurar también garantizar la seguridad jurídica. Esta fiscalía ha ofrecido por primera vez datos reales sobre el cibercrimen en España. En 2011 el 15% de las investigaciones judiciales estuvieron relacionadas con la pornografía infantil y hasta el 60% con las estafas. Son investigaciones que se dispersan en el espacio que pueden resultar perjudicados ciudadanos que viven en zonas geográficas muy distintas y hay que verlas en conjunto para que la respuesta del Estado de Derecho ante esas conductas sea eficaz. Es decir, no es una pequeña estafa a una persona que no llega a 300 euros, es una gran estafa donde hay 300 perjudicados en cuantías pequeñas pero que en conjunto hacen una cantidad muy importante y la respuesta hay que darla globalmente. esta forma de contemplar el delito y la colaboración internacional han permitido el mayor golpe policial de los últimos tiempos a una banda de cibercriminales. El pasado mes de febrero agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica desarticulaban en la Costa del Sol el aparato financiero de una red que estaba infectando millones de ordenadores de todo el mundo con el virus de la policía. Tu ordenador está secuestrado. Un supuesto mensaje de la policía te informa de que has navegado por páginas de pornografía infantil o descargas ilegales y te pide 100 euros de multa para desbloquear el equipo. Simple es faltas de estafa de 50 euros o de 100 euros como era por ejemplo el virus precisamente de la policía aparentemente era una defraudación escasa o pequeña sin embargo esto multiplicado geométricamente por la gran cantidad de población afectada en la gran cantidad de países de todo el mundo puede representar probablemente miles de millones de euros de dólares o de la cantidad que se quiera cuando es en España a la víctima sale la policía española cuando está en Alemania le sale el logo de la policía alemana cuando está en Italia el de la policía italiana y además en una de sus muchas mutaciones el virus activa la webcam del ordenador y el usuario se ve en la pantalla y le decía has cometido un delito tienes que pagar somos la policía y salía su imagen como diciendo ahora ya no me digas quién estaba utilizando este ordenador eres tú y de esta forma te lo acredito con tu imagen grabada cuando te bloqueo el ordenador un truco sencillo pero muy eficaz una gran parte de los usuarios infectados prefería pagar los 100 euros y olvidarse del asunto incluso nos llamaban a nosotros para decirnos ya he pagado incluso hasta pagaban dos veces y nos llamaban para decirnos desbloquearme el equipo informático la investigación comenzó en España a principios de 2012 aunque el virus era ya un viejo conocido de Europol y de las policías de más de 20 países sus pesquisas solo habían conseguido desvelar la identidad digital del hacker lo que buscábamos como en cualquier otra investigación de policía judicial es determinar la identidad real es decir ponerle una cara ponerle un nombre una ciudad y un país incluso donde se podía encontrar y en este caso era muy complejo hubo que innovar y se han utilizado herramientas de investigación totalmente pioneras por lo menos en España y probablemente a nivel europeo son métodos que la policía no puede desvelar aunque fueron decisivos para hacer un primer perfil del delincuente al que perseguían teníamos ya claro que se trataba de una persona joven en una horquilla entre los 25 y los 35 años que tenía un amplio conocimiento que llevaba mucho tiempo en esta actividad delictiva y que era muy conocido en los foros underground la vigilancia les conduce a los callejones oscuros de la red pueden ver lo que hace con quien se comunica que variaciones introducen el virus para que los sistemas de seguridad no lo detecten y por lo tanto era información muy útil para la investigación para esclarecerla para identificarlo incluso también para probar con hechos y con pruebas de cara a un juicio oral la vinculación que tiene y la responsabilidad que él tiene con este virus tan importante como identificar al hacker es conocer el virus la policía llama a uno de sus mejores colaboradores David Sancho un experto detective digital miramos a ver qué es lo que hacía cómo lo hacía con qué servidores contactaba una vez que estaba infectado el ordenador pues a ver qué es lo que hacía por detrás hay un montón de diferentes posibilidades con las que juegan los criminales y que tú las estás viendo cuando analizas el virus línea a línea encuentra que el virus lleva incorporado un geolocalizador para que salte la página de la policía del país donde se infecta la víctima y descubre que los servidores donde se aloja cambian con un dinamismo sorprendente qué servidores eran de dónde procedían quién los había contratado ese tipo de miguitas de información las fuimos acumulando y entonces con los meses pudimos más o menos ver de dónde procedía vimos que procedía de Rusia a partir de ahí toda esa información se la cedimos a la brigada de delitos tecnológicos y entonces ellos pudieron poner al final teníamos un email que había registrado repetidamente todos esos dominios entonces ellos pudieron poner finalmente una cara a este email este seguimiento continuo sobre todo de unas horas intempestivas como estábamos por las noches muchas noches aquí trabajando directamente viendo en sitio y monitorizando a tiempo real nos ha permitido ver un documento que le vinculaba personalmente con una actividad de blanqueo de o sea con su patrimonio y con una actividad que estaba haciendo comercial con su patrimonio a partir de ahí es cuando corroboramos que ese documento dispone de una identidad real y así lo ponemos sin conocimiento del juzgado el hacker ruso responsable de la red criminal fue detenido durante unas vacaciones en los emiratos árabes y está a la espera de su extradición a España los días en que las pequeñas y medianas empresas podían dormir tranquilas han terminado el espionaje industrial del siglo XXI las tiene en el punto de mira y utiliza contra ellas las herramientas más temidas e implacables las que diseñan los mejores hackers del mundo esto es lo que se conoce como APT que son amenazas persistentes avanzadas es decir ellos tienen un objetivo y no tienen ni límite de tiempo ni límite de medios para conseguirlo son las armas de los ciberterroristas y del ciberespionaje pero también las que utilizan las grandes redes criminales para entrar hasta la cocina de las empresas y robar sus secretos hay mucho en España del de yo soy muy pequeño que van a conseguir conmigo mucha gente que no cree que ellos mismos puedan ser blancos de este tipo de ataques todo el mundo todas las empresas tienen información que a alguien le resultaría vital y que podrían monetizar de alguna manera la meta del hacker es encontrar un cero day un día cero esa vulnerabilidad que ni siquiera la compañía conoce su valor en el mercado negro puede llegar hasta un millón de dólares sin la información que roba los vale a día de hoy estoy seguro que hay muchas empresas que tienen alguna infección dentro de su corazón de su sistema y no lo saben pero si en España hemos tenido algún caso del cual tampoco puedo dar demasiados datos pero consiguieron acceder a una empresa robaron su información la sacaron del sistema y les pidieron una cantidad de dinero para devolvérsela una extorsión el 43% de las compañías españolas teme ser víctima de un ataque de este tipo y admite su falta de recursos para defenderse el futuro con el mundo de la seguridad informática se pone muy complicado y muy delicado hoy en día los aviones tienen sistemas informáticos los coches tienen sistemas informáticos hablamos de smart cities donde se controlan los semáforos el riego automático las fuentes si no nos tomamos en serio la seguridad de esos sistemas lo que vamos a poder ver es que vamos a caer nuestras sociedades pueden caer en manos de cibercriminal en 2012 los servicios secretos españoles detectaron más de 200 ciberataques considerados de riesgo muy alto o crítico un éxito de zombis roba información ataca empresas o manda campañas masivas de publicidad esto es lo que hacía Mariposa la mayor botnet de la historia 13 millones de ordenadores al servicio de un grupo delictivo español llamado Días de Pesadilla su proveedor el padre del virus era un hacker esloveno en su día él estaba el objetivo de una investigación del FBI y en aquel momento se desconocía realmente toda la repercusión de lo que había fabricado la gente a la que había distribuido este software malicioso y el uso que se estaba haciendo en el mismo el esloveno que desarrollaba el software tenía su propia página web donde se anunciaba como si fuera muy legal nos decía claramente mira con esto vas a poder hacer una red de bots vas a poder controlar ordenadores robar información y lanzar ataques incluso si navegabas un poco más podías ver los precios tenía los precios listados ahí en público para proyectos más específicos contratad conmigo y ya pues llegamos a un acuerdo su producto también circulaba en el mercado negro de internet allí lo compraron los españoles de Días de Pesadilla por un poco más de mil euros es toda la inversión que necesitaron compraron el software para hacer esta red de bots comenzaron a infectar a gente comenzaron a robar información y funcionaban normalmente los virus al día y nos parecía ya una barbaridad 2012 ha acabado con 74.000 diarios la cantidad es brutal en realidad el uso de internet el uso de las nuevas tecnologías no es más que la utilización de un tipo de herramienta diferente para cometer los distintos tipos de delitos son delitos basados y orientados en la búsqueda de dinero de un bien patrimonial de una defraudación de un ánimo de lucro de cualquier delincuente si pueden hacer dinero robándote tus credenciales bancarias perfecto si pueden hacer dinero vendiendo fotografías tuyas personales a una web de contenido adulto perfecto si pueden extorsionarte porque tienen material comprometido tuyo pues perfecto yo me llamo Chema Alonso aunque en internet me conocen como el maligno soy lo que la gente conoce como un hacker ético es decir una persona que está pensando todo el día cómo romper la seguridad de los sistemas informáticos con el único objetivo de poder solucionar los problemas que descubramos la manera más fácil de coger un virus o un software malicioso en tu ordenador es simple y llanamente navegando por una página web hoy en día hablamos de kits de explotación que no son nada más que herramientas para los criminales que les va a permitir infectar miles y miles y miles de páginas web normales páginas de floristería de tiendas de barrio de inmobiliarias de periódicos etcétera pues simplemente visitando la página de la floristería o visitando un periódico podrías quedar infectado las mafias de la era digital ya no reclutan a sus secuaces en el mundo de la AMPA pueden convertirnos a todos nosotros en cómplices involuntarios de sus delitos infectan decenas de miles incluso millones de ordenadores y forman redes inmensas que controlan de forma remota es lo que en seguridad informática se llama una botnet hoy en día las botnets suponen la masificación del delito dentro de la ciudadanía porque como tienen mucha capilaridad llegan a cualquier rincón hemos visto casos de botnet que han infectado a ordenadores de ministerios ordenadores de grandes organizaciones pero fundamentalmente a casas de particulares por eso se dice que uno de cada dos ordenadores está infectado gracias a la capilaridad que tienen las botnet están usando tu ordenador y tu conexión a internet sin que tú lo sepas cometiendo delitos ¿qué delitos van a cometer desde mi ordenador? cualquiera el delincuente maneja los hilos desde un ordenador maestro una simple orden una nueva forma de delincuencia se ha colado en nuestras vidas llega a todas partes y las víctimas somos todos se mueve en los bajos fondos de internet ataca cada día a un millón de personas en internet hay lobos y corderos y que si no eres lobo eres cordero es muy difícil estar seguro en internet 100% actualmente decimos que la ciberdelincuencia ha adoptado un modelo empresarial del delito es una cadena que está perfectamente engranada y que está generando me atrevería a decir miles de millones de euros al año puede haber atacantes en china y pueden estar lejísimos da igual donde estén si es en ucrania es en china o es en rusia da exactamente lo mismo todos están a un mal click de distancia de distancia de distancia Ciudadanos del mundo, la estabilidad de nuestros sistemas informáticos se ve amenazada por una oleada de malware silencioso que nos está invadiendo sin que apenas nos demos cuenta. La cantidad de nuevo malware se ha disparado. Así de los dos millones de ejemplares detectados por Pandalabs en 2006, hemos pasado a los 60 millones de malware en circulación a finales de 2010. Cada mes aparecen más de un millón de nuevas amenazas. Ahora es mucho más silencioso, más sofisticado, más peligroso. Funcionan como una industria, como un sector. Hay alguien que se encarga de hacer el desarrollo del software. Otros que son los distribuidores, que son los que infectan a la gente. Igual roban información. Estos que roban información a su vez se la revenden a otros grupos que están especializados en lavar dinero, en poder conseguir el dinero finalmente y llevárselo sin que la ley les pueda perseguir. Y funcionan de una forma muy profesional. Los hackers, antes movidos por la fama, tienen ahora una motivación diferente. Tu dinero. Existe toda una industria que los financia y los impulsa y que está ocasionando grandes pérdidas en todo el mundo. Puede que no las veas, pero miles de amenazas silenciosas aparecen cada día. ¡Nos están invadiendo! Necesitamos de tu colaboración. ¡Arístate! Hace 14 años estábamos detectando 100 nubos.